Atardecer en Siloé, en la ciudad de Cali, hoy día festivo lunes 27 de junio de 2022. Una tarde fría, con lluvia en los parrallones de Santiago de Cali. Estamos desde el centro de la ciudad de Santiago de Cali, acá en el sur de la ciudad de Santiago de Cali. Hoy lunes 27 de junio de 2022, en este atardecer frío acá en la ciudad de Cali con la amenaza de lluvia. Estamos aquí ubicando la estación de la unidad deportiva, el unión masivo. También la estación del cable Caño de Ralejo, es la que estamos observando ahí. Vamos a traer un poquito para que se lo vean, la gente que se monta en el cable. Atardecer acá en la ciudad de Cali, pero precisamente la varela de Siloé. Hoy domingo 27 de junio de 2022, continuamos en este atardecer frío acá en la ciudad de Cali. Pero especialmente allá en la barriada de Siloé, con una temperatura de 24 grados centígrados. Amenaza de lluvia para las próximas horas. Este lunes festivo acá en la ciudad de Cali, con todos los parrallones. Continuamos con este atardecer frío acá en la ciudad de Cali. Continuamos con este atardecer frío acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriada de Siloé, hoy lunes festivo. Con este atardecerán a la ciudad de Cali. Continuamos en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barra de Siloé, hoy lunes festivo 27 de junio de 2022. Seguimos con este atardecer, con la amenaza de lluvia acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barra de Siloé. Atardecer fresco en el Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica, hoy lunes festivo 27 de junio de 2022. El sol todavía está en el 20. Continuamos en este atardecer. El sol todavía está en el 20, ya escubiéndose en esta tarde, este lunes festivo, puente festivo de San Pedro y San Pablo, en Colombia. Acabo de operar normalmente, energía normal, acusión normal, acusión normal, acusión normal. Este atardecer frío. Este es el marcar para 50, que en este momento ya hay una disposición para que, porque también se han que ser lacio, con un sonido muy raro. Este es Siloé, te ven en YouTube, Siloé, te gustó atardecer. Ah, en Siloé, Cali. Este es el fresco. La tarde de este lunes festivo 7 de junio. Aceptamos más y poder este atardecer. Ay, quiero ver los pelos, pelados, eh. Yo no sé solo las aulas de la tarde, ¿no? Sí. Ese es el IPC ahora, se llama el Benjamín Herrera. ¿El IPC? ¿IPC? Delicioso, me voy a hacer con ti. Sí. Música. Sí. 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 Bueno, este ha sido un atardecer acá en la ciudad de Cali, con el Vivo Candelo. No, no. Sí. ¡Suscríbete!